Buenas tardes muchachas y buenas tardes estimados televidentes que nos sintonizan, como pueden ver yo me encuentro acá desde Gallo más Gallo, la nueva sucursal acá en Ciudad Jardín, me encuentro en esta Gallo Locura porque ya llegó la Gallo Locura y estoy viendo estos increíbles precios y descuentos, acá me encuentro con Perla que nos va a comentar mucho más de todos los productos que se encuentran acá en tienda. Esta promoción especial se llevará a cabo del 15 al 19 de agosto, disponible para todos aquellos que buscan aprovechar las mejores ofertas en productos como electrodomésticos, muebles, motocicletas y mucho más. Buenas tardes Helen, así como comentaba ahorita con la Gallo Locura tenemos grandes ofertas en lo que son lavadoras, lavadoras automáticas y semiautomáticas que algunas tienen hasta el 30% de descuento, también tenemos grandes ofertas en cocinas, cocinas de 6 quemadores, imagínate quien no desea una cocina de 6 quemadores, ahorita normalmente valen 13.999 y ahorita están a 10.999. Además de los descuentos, Gallo más Gallo cuenta con facilidades de pago como cuotas cero interés, plazos flexibles a créditos y al contado para que más personas puedan beneficiarse de estas grandes ofertas. Todo lo que esté necesitando en este momento por una increíble semana del 15 al 19 de agosto lo esperamos acá en Gallo más Gallo, no solo en esta sucursal sino en todos los Gallo más Gallo a nivel nacional, así que lo esperamos y no se pierda de estas increíbles promociones. Con cámara de Guillermo Quirós informó para Crónica TN8, Helen Mena. ¡Gracias!